Bienvenidos amigos, bienvenidos, tenemos hoy aquí una bestia parda, pero parda, parda Bienvenidos a Forza Horizon 5, vamos a tunear el Dodge de a todo gas Charger SRT Hellcat Red Eye with White Body Fast X, una barbaridad, o sea el título, el nombre más corto imposible Antes de empezar, dejadme que os recomiendo unas cuantas cosillas para ser inteligente, para no gastaros tanto dinero Llega navidad y todavía no sabes que regalar, no te preocupes, te voy a dar la solución Bienvenido a Eneba, la mejor página de videojuegos de todo internet, tanto para España como para Latinoamérica Y cuidado, se vienen nuevas rebajitas, nuevas ofertas y nuevas promos para esta navidad La primera de todas, tenéis aquí un montón de tarjetas digitales de regalo Oye, que tenéis un colega o una amiga que queréis regalarle algo, regálale una tarjeta de Xbox Game Pass Ultimate Oye, que te interesa regalar otra cosa, pues mira, 100 pavos de crédito de Eneba Oye, que me interesa otra cosa, 25, 20, 10, lo que queráis Podéis regalar un montón de tarjetas de regalo, yo os los recomiendo, buen regalo A mí me gustaría un regalo de tarjeta de regalo, la verdad Epa, cuidado, que hace poco ha salido el Avatar Frontiers of Pandora Juego que hemos jugado en el canal y la verdad que os encantó Pues aquí lo tenéis para Xbox Live, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, para todo lo que queráis Incluso tenéis hasta el Season Pass, yo le daría un tráiler, la verdad que es un juegazo ¿Que todavía queréis mirar más cosas? No pasa nada, en la página principal tenéis Avatar, los mejores regalos para todo el mundo Aquí tenéis Get Your Neval Experience Y bueno, como hemos comentado, pues tarjetas de regalo Netflix, iTunes, Uber Eats, madre mía, Uber Eats, Spotify Y aquí abajo, pues, todos los juegos que queráis Pásate por Eneba, no seas tonto, piensa con la cabeza Y ahorrate pasta en tus regalos de Navidad o en tus autorregalos de Navidad Dicho esto, ya sabéis, abajo en la descripción el link Bien, dicho esto, subid el volumen de vuestros auriculares, de vuestra tele, de vuestro móvil o de lo que sea Y escuchad esto Madre mía Increíble Vamos allá A ver cuánto podemos sacarle a este bicho Ya tuneamos una vez un Dodge Hellcat Pero no un bicho como este Que es una maldita locura lo bonito que es Y el color y todo está gordísimo No le voy a tocar el color, yo creo que no lo voy a dejar en gris, eh De manejo, la verdad que bueno, es un poco esto pista de hielo Ya lo estáis viendo Pero tiene una potencia esto que no, bueno, que no sé Que no sé, que no le cabe en el capó De hecho le han metido ahí como un remache Como de decir que se escapa el motor Vamos a ponerle ahí algo porque si no, mal vamos Madre mía como suena, es que podríamos hacer un vídeo entero Solo ASMR De hecho creo que voy a revivir el canal este de Mormotor Donde hacíamos ASMR de coches Y creo que le vamos a dar ahí, eh Vale, vamos para aquí Cuidado la frenada Que no sé yo si es muy buena Qué locura de vehículo Qué locura de coche Venga, vamos para allá Vamos para allá, chavales Ya sabéis Like, suscripción para más vídeos de Forza De hecho no solamente tengo este Tengo un montón más Gracias a los chicos de Forza que me mandaron el código Desde aquí muchísimas gracias Tenéis abajo sus redes sociales Si queréis ir viendo las cosas que van posteando y tal Eh, seguidlos, vale Dicho esto, vamos a 300 ya casi Esto yo no sé si No sé si tendrá mucho margen de mejora Supongo que freno, suspensión y algo de motor Creo que no se le puede hacer swap al motor De todas formas no pasa nada 340 kilómetros por hora Vamos volando, eh Eh, vamos volando Esto es una locura A curva Si quieres ir de jugueteo y cruzando Está bien Pero para ir a Goliat Me parece que mejor que nos busquemos otro coche, eh De momento Hostia, mira como suena, eh Madre Madre Parece un mosquitillo, eh Un mosquitillo Vale, vamos a hacer la prueba de frenado Allá vamos 3, 2, 1 Falta chicha aquí, eh Qué bonito es, tío Me encanta, eh Me encanta ¿Tendrá will spin? No Qué bonito es Me encanta El color es perfecto, eh Vale, vámonos A upgradearlo Un pelín Vámonos a upgradearlo Un pelín A ver qué encontramos Venga, tírale para adentro A saquísimo Pum 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 El supercharger Vale, a ver este Cómo cambia, eh Cómo cambia, eh Mirad esto, eh Cambia Parece que no De nuevo con 6 9,7 9,7 de velocidad, eh Frenos Importantísimo Porque esto frena menos Porque esto frena menos que Suspensión Dios, cómo suena, chaval Qué barbaridad, eh Le quitamos 445 kilos Y le metemos transmisión a saco 9,7 Yo qué sé Pues le voy a poner la de 7 velocidades Qué brutalidad de coche, tío Esto es una locura, macho Vale, las ruedecillas ahí a tope Subiendo un poco el manejo Tampoco os creáis que mucho Me falta los 0,4, eh Las llantas las dejamos de serie Me falta Vaya difusor, chaval Me falta los 0,4 de velocidad Que creo Que vienen aquí, eh Quitando el alerón, eh Aunque el cola de pato este Está muy bonito, eh Pues no No le modifican, eh Yo creo que algún guiri Si le quitas el alerón Se lo ha Le ha metido ahí a saco, eh Tenía 1000 caballos Y ahora tiene 1500 Casi a caballo por kilo Mamá Vamos para allá A ver qué tal Como he dicho No le voy a cambiar la pintura Me gusta la que lleva de serie Es un kris precioso El coche que yo me compré Va a ser de ese color Probablemente Vámonos Vámonos Hay otro coche que es una locura Que es uno que es como el del GTA Para levantar otros coches Que si queréis que lo suba Pues ya sabéis Darle like, suscribiros Activar toda la campanita Porque me vais a ayudar mucho Vale, vamos a hacer aquí un launch control De lo que se pueda Porque ya veis que Esto nos sale potencia Por todos los lados Vale, vamos a pararnos aquí Y Allá vamos Patina en todas las marchas Así que Voy a ir un poco más suave Allá vamos ¡Madre! 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 El sonido es Completamente Abismal Es increíble Es brutal Es inexorable Se me queda corta la sexta Perdón Dios Se me quedará corta la séptima también Hoy no he mirado la velocidad máxima Hostia Como suena Tios De verdad Como suena Fua, chaval Probablemente Sea uno de los coches Que mejor suenen De todo el juego ¿Cuál es el coche Que mejor suena para vosotros? Este es muy flipante Como suena Te lo han currado muchísimo Qué currada Vale, vamos allá Saltito perrón A ver si lo podemos pillar bien 3, 2, 1 Saltito medio perro Saltito medio perri Ahora viene saltito perrillo Mira el F40 Como me lo fundo ¡Hasta luego! Tiki, tiki, tiki Ta, ta Pa, 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 pa El 180 El 190 4, 4, 4, 4, 400 por hora Dío, va a explotar, eh Me falta una marcha, eh Igual le meto una marcha Me da más Si le meto octava Me da más Va a explotar el coche Por todos los lados Van a salir todos los tornillos Y todo el mundo va a morir Vamos para allá Vamos para allá 410 410 Dios santo Va a explotar, eh A ver si podemos llegar a 415 Lo dudo, eh 410 11 12 ¡Uh! El autobús A ver la frenada Le faltan frenos a este coche, eh Le faltan frenos, eh Le faltan frenos A ver, aquí Los guiris A ver qué han hecho 411 Vale Este dice que llega a 436 435 37 29 436 El de 37 Vamos a ir a buscar, eh 427 428 427 437 Pero qué le habrá hecho Para que llegue a 437 Le habrá quitado Yo creo que el alerón de atrás ¿Verdad? Le habrá subido la suspensión delante Y he puesto octava Yo creo que le habrá puesto octava Lo que pasa Buah, chaval Es que me gustaría poder hacer Un buen launch control Porque ¿Cuánto tiene de arrancada esto? A ver ¿Cuánto tiene esto de arrancada? Un 6,4 Claro, es que derrapa por todos los lados Pero tiene un 9,6, eh Por cierto No sé si desde aquí se podrá mirar No, porque no lo tengo Pero hay varios coches interesantes En esta actualización, eh A ver Igual desde aquí lo podemos mirar Claro, pero vete tú a saber Dónde está esto, ¿no? Aunque creo que está al inicio del todo Vamos a ver nuevos desbloqueos Ver Sí, pero no puedo ir a mirar este A ver, lo voy a buscar A ver si lo encuentro, ¿vale? Y lo choqueamos desde aquí Aquí están Pero no se puede ver, eh Chevrolet Impala Dodge Charger Fast X Datsun Flip Car Este es, eh El Flip Car O sea, hay 4 coches más Que pueden ser increíbles, eh Pueden ser increíbles Vale, vamos a Vamos a ponerle El tuneo del guiri A ver cuántos somos capaces de pillar Tuneo 437 Lo que pasa es que esto ya sí que Si ya era solo para ir en línea recta Olvidaos que con el tuneo del guiri Va a ser solo para ir en línea recta No va a haber otra, eh Y es muy probable Cuando pueda y tenga un ratito Que me grabe una rutilla Dios ¿Veis? Han quitado el Han quitado el Han puesto con ruedas de drag, eh Mira la suspensión subida Es muy típico, eh Para que corran Es bastante probable que ¿Cuántas marchas tiene? 6 Que me haga una ruta con este coche En more motor, ¿vale? Tenéis abajo el canal Cuando pueda lo subo, tíos Porque quiero revivir ese canal Que estaba muy guapo Me lo pasaba muy bien Vale, dicho esto ¿Somos capaces de hacer un buen launch control Con esta configuración de guiri? Vamos a ver Sí Bien, bien Bien equilibradas las marchas Bien equilibradas las marchas Vale Podríamos incluso hasta hacer otra comparativa De coches drag Porque han cambiado bastante Trescientos cincuenta, eh Dios Tres noventa Cuatro Cuatro diez Quince Veinte Cuatrocientos treinta kilómetros por hora Cuatrocientos treinta y ocho Treinta y nueve Cuatrocientos cuarenta ¡Dios! Cuatrocientos cuarenta, eh Vale A ver si siendo la magnitud de bicho que es No me para mucho la valla Y podemos pegar el saltito perrazo final, eh ¿Cómo se levanta? ¿Cómo se levanta tanto? No veo nada No veo la carretera ¡Madre! Buen salto, eh Madre, buen salto, eh Buen salto, eh ¡Hostia! Voy a salto Buen salto, eh Pues mira, tíos Si no fuera lo que es Que esto no se puede controlar por ningún lado Aunque voy a intentar meterme un poquito en carretera A ver qué tal va, ¿vale? Porque es que literalmente ¡Hostia! ¿Cómo se levanta la suspensión? Pero el hecho de que se levante tanto frontalmente Va a hacer que pierda agarre, ¿no? Había un momento en la autopista Que no veía la parte delantera De lo que se levanta el capó Os digo Si hubiera ido un poco más A la derecha Y un poco más rápido Yo creo que llegamos al oasis, eh Aquí hay carretera O es carretera, vale Vamos a hacer un poquito de trazada Con este A ver qué tal va De frenos no va muy bien Y de manejo, fijaos, eh Giro Y mira lo que tarda en girar, eh Qué barbaridad Hostia, es que cómo suena, tío Creo que es un sonido muy guapo, eh Dios, tú Vale, no tiene nada de manejo, eh Nada, 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 nada ¿Cuánto tiene esto de manejo? A ver 4,3 Sí, pero es muy drag esto, eh Es muy drag, eh Sale muy bien, sale muy bien Lo que pasa es que no va a haber ninguno Que iguale el diablo, yo creo Fijaos cómo llevamos el capó, eh Es que está subidísimo Vale, vamos a ir un poco por aquí Pero ya estamos viendo un poco A priori que el manejo es lamentable O sea, es que esto no gira Igual de la otra configuración En plan de serie inicial Puede ser que ahí tengamos un poco más de manejo, eh Pero claro, aquí ganamos un montón más de kilómetros por hora Sacrificando Manejo Lo iba a meter en la carrera de las dunas blancas Pero luego he pensado que igual no es la mejor opción, eh Qué bonito Qué bonito es este juego Fijaos aquí el atardecer Con un bicharraco de estos Se levanta tanto que no veo la carretera Y no sé ni por dónde tengo que trazar Suerte que me lo conozco de memoria un poco esto Porque si no Mal asunto, eh A ver si desde dentro Sí, sí, desde dentro Fijaos desde dentro, eh Desde dentro cómo se levanta, eh Es que da tanto la sensación de que se levanta tanto Como que se van a despegar las ruedas del suelo, eh Lamentablemente no se le pueden hacer más virguerías Porque tampoco tiene muchísimas piezas que añadir Pero creo que es justo y necesario lo que necesita, eh Es una locura de coche Que está hecho para lo que está hecho Para correr en línea recta Como un caballo que le meten esos ojos y se lo va para adelante Pues solamente para eso Pero cómo suena, cómo se mueve Eh, creo que este car pack No sé si creo que es de pago Pero si os molan los coches americanos así gordísimos Os los pilláis Vamos a ver si soy capaz de intentar sacaros alguna key Y hacer algún sorteillo, ¿vale, tíos? Por lo pronto, pues yo creo que aquí me despido Matándome y yéndome al... Al río Suerte que está seco porque es invierno Yo me despido aquí Espero que os haya gustado el tuneito de este mega pedazo de Dodge De este ataúd con ruedas Incluso hasta podríamos catalogar esto Ponedme en los comentarios lo que queráis, ¿vale? Y vamos a ver si puedo sacar un sorteito Si queréis ver más videitos de tuneos de coches de este car pack Pues dejad un like, suscribíos, activad la campanita Y que sepáis que os quiero mucho Un besito Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!